Hola amigos, ¿cómo están? Ya sabemos que vacaron a Castillo y tenemos nueva presidenta. Así es, presidenta, con A. Yo pensaba que era presidente, me vuelvo a presidir, pero me puse a investigar y sí, es presidenta. Realmente hay todo un debate al respecto si es presidente o presidenta, pero encontré este artículo y me parece que estoy de acuerdo. Aquí dice, se recomienda decir la presidenta, es correcto utilizar la voz presidenta para referirse a la mujer que preside. Antiguamente esta palabra se usaba con mayor frecuencia de manera coloquial con el significado de la mujer que preside o la primera dama. Fue incorporado al diccionario académico en 1803. Yo ni había nacido, ni tú tampoco. Así que amigos, las cosas como son, ya se decía presidenta, está registrado. Pero es de caballero a aceptar las equivocaciones. Bueno, ya ha pasado ese tema que realmente para mí no es tan importante si es presidenta, si es presidente. Vamos a pasar a como se llama nuestra nueva presidenta del Perú. Se llama Dina Boluarte y al parecer tiene una carrera de abogado y obviamente político. Y como dato curioso tiene los ojos espectaculares. Miren nada más esos ojos, qué locura, son como un miel así. Lo siento, pero soy diseñador y me tengo que fijar en todo. Los colores son importantes para un diseñador. Hay gente que me pregunta, Alexo, ¿qué opinas de ella? ¿Qué esperas de ella? Yo realmente no puedo opinar nada porque no la conozco. Pero sí puedo decir qué espero de ella. Y realmente no espero nada. Pero ni de ella ni de nadie. O sea, yo no estoy hablando por ella, que tengo rave ni nada por el estilo. Simplemente yo no espero nada de ningún político. Esa es mi forma de ver la vida. Para mí, simplemente que no toque las cosas que ya funcionan bien. Punto. Realmente no espero nada. Si no hace nada, todo sigue funcionando como va. Yo solo quiero tener la oportunidad de salir adelante con mi esfuerzo personal. Por eso es que digo que no espero nada de ella. No espero que me ayude. No espero que nada. Simplemente que dejen las cosas como están. Que no se meta con el dólar. Que no se meta con la empresa privada. Que los deje trabajar. Eso es lo que pido. Básicamente que no haga nada. O que haga cosas para facilitar quizás la inversión en el Perú. Pero mejor que si... El que más ayuda es el que no estorba. Entonces mejor que dejen que las cosas... Que sean los peruanos y las personas de bien. Que trabajen y que levanten al país. Como lo ha venido haciendo el Perú. Sí, es la realidad. En el Perú los políticos prácticamente están de sobra. Prácticamente. O sea, lo digo... No lo digo yo. Lo dicen la misma población. Yo salgo adelante con mi esfuerzo. Con mi familia. Con mi trabajo. Yo de verdad, eso es lo único que yo quiero. Salir adelante. Trabajar. Que me den la oportunidad de trabajar. Que me den la oportunidad de salir adelante por mi esfuerzo personal. Yo soy muy independiente. Muy individualista. Yo siento... Por eso que a mí no me gusta mucho el socialismo. Porque el socialismo quiere obligarme a compartir lo que yo con mucho esfuerzo he logrado. Y no. Pues así no funciona. Si yo quiero dárselo a quien a mí me dé la gana. Eso es mi problema. ¿Entiendes? Pero tú no me puedes obligar. Es el... Por eso es que no me gusta tanto el comunismo. Ahora, si yo voy para adelante por mi esfuerzo. Y yo tengo el corazón grande. Y quiero compartir mi ganancia con las personas que yo desee. Lo puedo hacer tranquilamente. No hay una obligación de hacerlo. Ahí es a donde yo voy. No es que a mí no me guste compartir. Pero no me gusta que me obliguen a compartir. Esa es la cosa. Esa es la pequeña cosa que a mí no me gusta. Y bueno. Ojalá esta nueva presidenta se porte bien con las empresas. Y todo chévere. Yo hice un video. Que por cierto. Muchísimas gracias. Parece que me gustó muchísimo ese video. Ese video se llama ¿Por qué sigo en Perú? Y está muy bueno. Mírenlo. De verdad que está muy muy bueno. Se los voy a dejar por acá. A los que no lo hayan visto. Yo me voy. Porque este video va a ser cortito. No espero nada. De ningún político. Así que nada. Espero que les haya gustado. Dejen su pulgar arriba. Compartan. Si quieren compartir. Suscríbanse. Y si necesitan un diseño. Un logo. O lo que sea. Visiten mundoleso.com O escríbanme a este correo. Que va a salir acá. Mira. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Mundoleso.com Arroba.gmail.com Chao. Los quiero. Se me cuidan. Dios me lo bendiga. 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 Dios me lo bendiga.